miren qué bonito hay que calcular cuánto vale x y aquí están posibles opciones de respuesta entonces démosle pero como está recibiendo este 2 a la 100 multiplicado con el 4 lo voy a descomponer como 2 al cuadrado sigue siendo 4 que está elevado a la 100 el 8 lo voy a descomponer como 2 al cubo sigue siendo 8 que está elevado a la 100 y eso es igual a x 6 2 a la 100 multiplicado con por propiedad como son potencias y una potencia se puede multiplicar exponente adentro con el de fuera la base se queda y 2 por 100 es 200 por lo mismo acá el 2 se queda y 3 por 100 es 300 y eso es igual a x a la 6 como todo es una multiplicación por propiedad como tengo bases iguales puedo conservar la base y sumar los exponentes entonces me queda 100 más 200 más 300 y eso es igual a x a la 6 hago la suma y me queda que 2 queda elevado a 600 y eso es igual a x a la 6 el 600 lo puedes componer como 2 elevado a 100 por 6 sigue siendo 600 y eso es igual a x a la 6 ahora vean si yo encierro entre paréntesis acá no altero nada porque el 100 se sigue multiplicando con el 6 y sigue dando 600 que logro con eso vean que en esta igualdad de potencias tengo exponentes iguales y la propiedad me permite que si los exponentes son iguales la base de los poliguales es igual a 2 elevado a 100 y ya no puedo hacer nada entonces opción de respuesta opción a